Estamos en vivo y... estamos en vivo. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Esta es nuestra transmisión de Periscope. Esta es nuestra transmisión de Periscope. Él es Alberto Chemal, yo soy Raquel. Yo soy no Raquel. Es verdad. Hola a todos, gracias por vernos una vez más. Vi a la maestra Raquel, nos dice Rodarmi, sí, efectivamente. Hola Aline, hola Fermín, hola muchachos, ¿cómo están? Ah, que me vi el miércoles, ¿dónde? ¿Dónde, dónde me vi el miércoles pasado, saludado, digo yo? Sí, sí, me habría estado bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, saludos hasta Madrid, saludos a todos. Saludos a todos. En la Roma, sí, es que por allá trabajo. Saludos desde Atlanta, Georgia. Hola, muchas gracias por vernos. Hola hasta Bolivia. Gracias. Gracias por si alguien está llegando a esta transmisión ahora mismo. Este es un Periscope donde Raquel y yo hablamos de libros, de literatura, de cosas que nos gustan, de gatos también. Y que me iban a saludar, pues me hubiera saludado aunque sea así de hola, de grito, de un tuitsito. Casi no reviso el Twitter, pero voy a hacerlo más seguido. Entonces, Alberto y yo hablamos de libros, literatura, gatos. Salen nuestros gatos de vez en cuando también. Y pues hoy vamos a hablar de talleres literarios, ¿sí o no? Sí, así es. Talleres de escritura que también los llaman. El nombre de taller literario es un poco más antiguo que el de taller de escritura. Sí, sí, sí. La literatura de escritura es relativamente reciente, de las últimas décadas, yo creo. Pero pues estamos hablando de eso, de esos lugares o esos grupos donde la gente se reúne, pues a trabajar con sus textos, a ver si aprende algo, a ver si da algo a conocer acerca de lo que está escribiendo, la lectura y la literatura. En fin. Es un tema que no debería ser complicadillo, pero es complicadillo, ¿no? Sí, y bueno, también, aclaro, es un tema que nos pidieron, es una complacencia. Ah, mira. Sí, 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 nos habían pedido hace un par de semanas que hablábamos de ese asunto. Y pues bueno, venos aquí. Además Raquel se pintó el cabello, como pueden ver. Ah, sí, ya traigo el pelo moradito. Ya no se ven las canas, miren. Qué diversión. Pero ibas a decir por qué es un tema complicado. Es un tema complicado porque de pronto hay como mucha desinformación a veces acerca del asunto. Hay mucha gente, por ejemplo, esto me ha tocado escucharlo en más de una ocasión, gente que dice que no se puede enseñar a escribir, que nadie puede aprender nada en un taller. De hecho, es muy curioso porque incluso yo lo he escuchado de gente que da talleres. Dicen, en realidad esto es un fraude y... Ay, hola, Sergio, ¿cómo estás? Ydalina. Ydalina, hola, hola. Estas gentes dicen, en realidad yo soy un fraude porque la gente que llega sabiendo ya sabe y a la gente que no sabe no se le puede enseñar. Ay, ¿qué fraude decir eso? A mí eso se me hace muy deshonesto. A ver, ¿sí creen eso porque don talleres? Pues sí. ¿Y le cobran a la gente además? Ajá. Ponerse en pose nada más. Y porque, por supuesto, dicen que el que nace sabiendo ya sabe y ellos son de los que ya saben, ¿no? Ajá, ajá. Ay, qué chafa. Ay, nos dice Paulina, se tiene que hacer nuestra día de talleres con ustedes, ay, pues ojalá que sí. Sí, sí. Es que, la verdad es que, yo no sé qué pensaras, pero yo creo que sí puede un ser humano aprender algo de otro. Claro. O sea, no es imposible, no es que nazca uno ya sabiéndolo todo. También otra cosa que se dice es que más aprende el maestro que los alumnos. Pues sí, aprende. Uno aprende cosas, pero todos pueden aprender. O sea, no es para tanto. No hay que ponerse, digamos, como en esas poses en las cuales se ponen a veces, hola, hasta Tijuana, hola a todos. Nos dicen, también depende mucho de la dinámica del curso. Sí, sí, eso es también muy cierto. Pero, ¿tú qué opinas de estas cosas que dicen? ¿Tú crees que sí vale la pena, sí tiene sentido de pronto buscar un taller si uno quiere escribir? Claro, yo, pues, yo creo que los talleres literarios o talleres de escritura nos dan muchas cosas y que es conveniente conocerlas. Un buen taller, ah, porque también vamos a tener que hablar de eso, sí hay malos talleres, eso es verdad. Sí hay talleres malos. Pero en un taller, para empezar, el hecho de que convivas con otras personas que también quieren escribir, que también quieren leer, que quieren compartir ese interés, es muy útil. También, como que anima, como que te da, sentir que no eres el único que está en el brete es bueno. También, tener cada cierto tiempo una sesión a la que tienes que llevar un texto, te da como un acicateo para terminar los textos. Porque si no, uno puede escribir pedacitos o nada más imaginárselo en la cabeza y nunca escribirlo y no pasa nada. Y eso es parte también de lo que nos decía una persona hace un momento. Eso es práctica, 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 práctica. Se alienta la práctica a la hora de que haya posibilidad de mostrar el trabajo. Gracias, Alina. Sí, exacto. Entonces, es bien importante la práctica y dicen, los talleres en México valen la pena desde la Academia de Letrán. Pues sí, bueno, desde esos, ha existido la enseñanza de la escritura, ha existido la enseñanza de la literatura, pues desde antes de que se inventara el concepto de taller, que es algo que proviene, pues en realidad, muy reciente, del último, de los últimos 100 años, quizá. También te ayudan a aterrizar conceptos, mejorar técnicas. Mejorar técnicas, las críticas, sí, claro. Se aprenden muchos tips. Esa es otra cosa. A veces, hay varios tipos de talleres. Están los talleres donde hay un Cacas Grandes, perdón, un tallerista que tiene más experiencia, que tiene más lecturas, que conduce las sesiones y pone orden y todo eso. Y hay otros talleres donde son como más democráticos, digamos, donde todos los que van tienen el mismo estatus y la misma, este... La atribución, para decir cosas. La misma experiencia y todo. Cualquiera de los dos puede funcionar bien, siempre y cuando unos y otros, los que asisten al taller, sean honestos en sus críticas y respetuosos. Y se trata de entender qué es lo que la persona quiere escribir y no qué me gustaría leer a mí, porque por ahí hay unos... Ahorita contestamos la pregunta y no es estúpida. Hay quienes quieren corregirle a la demás gente para que se amolde a lo que a ellos les gusta leer y eso no se vale. Por ejemplo, si a ti te encanta la ciencia ficción y alguien lleva un cuento romántico a tu taller, no quiere decir que esté mal porque no te haya gustado a ti, no te gusta ahí. Y ya. Pero a lo mejor puedes ver en ese cuento... Gracias por lo de la lectura. Cómo está la estructura, si los diálogos están bien hechos, si se entiende todo. Entonces, yo creo que por ese lado también es muy importante. Me ha tocado saber de talleres donde la gente, en vez de criticar, se pone en plan de... ¡Qué bonitas hojas usaste! ¡Qué tipo de papel es! Pues eso no te sirve, a menos que sea un taller de... Fabricación de papel. Fabricación de papel. Y otros donde al revés, tu texto es una basura, le hacen falta dos cortes, así y así, ¿no? Tampoco te sirve un taller donde va uno a agredir o a humillar a los otros, tratar de poner la bota en el cuello de los demás para demostrar que uno es más cacas grandes. Eso no se vale. Creo yo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha tocado escuchar historias de horror, incluso de talleres donde el coordinador o tallerista no deja terminar una lectura. ¡Ah, qué poca! Claro, porque es muy feo. Me han contado que alguien está leyendo y lo interrumpe la mitad y le dice ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso crees que eres aramago para escribir esto? ¡Cállate! O sea, eso es horrible. Y hay un poco esta idea también, digamos, que me parece muy, muy enfermiza, de que los talleres, alguna gente cree eso, de que los talleres tienen que ser así. Muchas veces a la hora de hablar de un trabajo de taller se habla de masacres, carnicerías, destrozos. ¡Ay, me van a destrozar mi texto, me lo van a masacrar! Y eso me parece muy enfermo, me parece muy desagradable y me parece que ya implica otro tipo de relaciones. Hola, Jonathan, muchas gracias. Implica un tipo de relaciones a veces incluso medio sadomasoquistas dentro de esos espacios que ya no tienen que ver con la escritura. A ver, pero nos vieron en Jalapa. ¡Qué gusto! Gracias por... Porque estuvimos este fin de semana en Jalapa y el anterior en Mérida. No es cierto en Morelia, en Mérida fue antes. Y, a ver, varias preguntas que nos están haciendo. Una, este... ¿Sí las viste? Los talleres, que si todos cobran. No, por ejemplo, si tú haces un taller con tus cuates y se reúnen una vez a la semana para leer textos de unos y otros, tú no necesariamente les cobras, ¿no? O no cobra uno porque todos están al mismo nivel. La UNAM tiene muchos talleres gratuitos también. Y varias otras instituciones también. Es que, aunque le pagan al tallerista, al coordinador del taller... No le cobran a los asistentes. No le cobran a los asistentes. Hay otros que sí cobran. Hay algunos baratísimos. Hay otros que son carísimos. Yo ahí tengo mis cuestiones con respecto a eso. ¡Híjole! Porque, de repente, hay talleres que te cobran muchísimo, pero lo que te están dando no son los tips o las herramientas para trabajar, sino que puedas decir, ah, pues yo tomé taller con... X. Humberto Eco, ¿no? Y, pues, no, no se trata. Yo creo que no nos da currículum. Acá entre nos. Haber tomado taller con fulano o con mengano. Nos da currículum, lo que nosotros hacemos y cómo lo trabajamos. Tú puedes haber tomado taller con Juan de las Manzanas y que nadie lo conozca, y que haya sido un gran tallerista y que te haya animado a seguir adelante, a encontrar tu propia voz, o puedes haber ido al taller de un premio Nobel y que no sirva para nada excepto para decir, Bueno, yo tomé taller con el premio Nobel. Nos dicen, ¿qué tanto influye la interpretación del receptor en la crítica literaria? ¡Uf! ¡Uf! Saludos hasta Meca. Pues hay toda una porción de la crítica literaria que tiene que ver con la recepción. Y eso ya es como otro tema. Y ese ya es otro tema, creo. Nos dicen, ¿se corre el riesgo de ir esperanzado con el largo y salir frustrado tras una serie de observaciones? Sí. Sí, hay que tener cuidado. Digo, también hay que, al mismo tiempo que encontrarse un buen espacio, hay que ir construyendo cierto criterio. Hay que ir, como también nos dicen, con la mente abierta, pero para aprender también a separar lo que vale la pena de lo que no, entre aquello que le dicen a uno. A veces es necesario criticar un texto, a veces es necesario señalar lo que tiene mal, y eso desgraciadamente no siempre se acepta o no siempre se da tan fácilmente. Hay gente que no le resulta tan fácil aceptar la crítica y piensa que lo que se le dice al texto es un ataque personal en su contra. ¿Cuándo? No siempre es así. Habría que anotar varios criterios, digamos, para distinguir un buen taller de escritura, y el primero es ese, que la crítica se hace de manera honesta y se hace pensando en el texto, no como un ataque personal. Ese sería, pienso yo, un criterio de varios que se pueden aplicar para ver si un taller vale o no la pena. Bueno, yo creo que nos preguntaban qué técnicas usamos nosotros. Ay, hay muchas preguntas, está muy padre. Sí. Este, vélas apuntando, si no se nos va a olvidar, Alberto. A ver, tú eras la que iba a anotar. Yo soy zurda. Este, ¿qué? Estabas diciendo que... Presuman una crítica a sus libros y cómo la recibieron en su momento. Pues ese es como otro tema, podemos platicar en su momento de eso. Sí, otra vez hablamos de críticos. La verdad a mí no, cuando un texto ya está publicado, yo prefiero no ponerme a buscar o ver si dicen o qué, porque pues ya está publicado, ¿no? No, no... Prefiero tallerear y trabajar lo más posible los textos antes de publicarse, y cuando ya salen, pues que Dios les ayude, Dios de las letras. Pero bueno, otro día si quieren platicamos de ese tema de las críticas y todo eso, que es muy interesante también. En el tema de los talleres, cuando da uno taller, escoges las técnicas que usas también dependiendo del grupo. Por ejemplo, cuando me toca hablar con grupos de principiantes, muy principiantes, doy más importancia a las herramientas que ayudan a que el grupo vaya desarrollando confianza en sí mismo, menos miedo a la hora de compartir los textos, hablar en voz alta de sus textos, porque de repente el hecho de leer tu texto para otras personas es aterrorizante. Pero con grupos que ya pasaron ese miedo, pues puedes ya enfocarte más a pulir ciertas cosas, y hay grupos que ya básicamente es casi corrección de estilo, ¿no? O gente dentro del mismo grupo que tiene diferentes niveles. Entonces, pues yo creo que ahí depende mucho. Nos preguntan también si hay algún tamaño recomendado para los talleres. Yo creo que sea posible que todo mundo lea. Que tenga la oportunidad de hablar y de mostrar textos pronto. Se cuenta, y aquí pues bueno, creo que sí vale la pena mencionarlo, se cuentan leyendas acerca de un taller de un autor muy célebre ya fallecido, Rafael Ramírez Heredia, que tenía un grupo que se reunía en Coyoacán, y que decían que sus grandes momentos de esplendor, de popularidad, llegaba a tener 40 personas o 50, y eso ya no es un taller, eso es una serie de conferencias, conferencias sembrales. ¿Cómo le pasó eso en un taller de guión que iba a dar Jean-Claude Carrier? Que se suponía que era para 15 personas, y te hacían examen y todo, y a la hora de la hora éramos 80 personas en el salón, y él dijo, no puedo tallerearlos, pregúntenme cosas y les contesto. Y es bien padre, y fue muy bonito aprender cosas de Jean-Claude Carrier, y sí, ahí aprendí algunas cosas, pero la neta, la neta no fue taller, ¿no? Y de repente yo quería asesinar compañeritos que decían, si eso fuera una isla desierta, ¿qué 10 películas se llevaría? Y él decía, en una isla desierta no habría como ver las películas. Pero eso es un desperdicio de tiempo, de dinero. Claro. Y eso se vio muy mal la institución que organizó, porque sobrevendió como concierto chafa. Entonces, yo creo que un taller de unas 8 o 10 personas, 15 máximo, funciona bonito. Ese sería un buen indicador, que el grupo no sea demasiado grande también, ¿no? Que todos participen, porque también de repente hay gente que dice, ay, yo nomás vengo de oyente, y son los que más critican, y como nunca llevan texto, se dan el lujo de cesar, ¿no? Echarle mal onda a los demás, pues no se vale. Nos preguntaban si hacía falta experiencia. Yo creo que depende del taller y todo. Hay algunos que sí se enfocan a principiantes, desde que no hayas escrito una letra, y hay otros que son ya como que, ah, mi nuevo proyecto de novela. Depende también cómo te sientas cómodo, ¿no? Con quiénes estás, qué otras personas se reúnen. Por ejemplo, si tu onda es la poesía, pues busca un taller de poesía. O sea, si tu onda es la narrativa, busca una de narrativa. Como que sí tiene un poco que ver, ¿no? Porque, pues, ayuda. Luego hay unos que son generales, ¿no? Escritura. Y pues se vale. Incluso hay algunos talleres que no están pensados para los géneros tradicionales, que están tratando de hacer otra cosa, que están como explorando otros tipos de escritura que son más experimentales, ¿no? Y eso también está bien, pero hay que ir, digamos, con las expectativas adecuadas, pues no esperar que recibir una cosa que no se está ofreciendo. Nos preguntan si en la formación de la escritura son importantes o son un plus. Es una herramienta. Es una herramienta. No es que sean imprescindibles. O sea, probablemente Shakespeare o Cervantes jamás fueron a un taller, ¿no? O quién sabe. Pero, digamos, es un camino que hay entre varios otros posibles para el aprendizaje de la escritura. Ahora, yo les voy a decir, a mí me sirve muchísimo. Yo creo que el que haya otras personas que lean mis textos antes de que los entregue yo a un editor es básico para mí. Sí. Ahora, estamos hablando ahí no necesariamente de una estructura formal de talleres, sino de retroalimentación, de crítica, de revisión. Eso es necesario incluso para alguien que abomine de los talleres. Entonces, a veces se usa esta idea romántica, digamos, un poco cursi de... Ahorita te damos el correo para escribirnos. Sí. Ya lo tenía yo aquí, Noto. Sí, por eso. Será el... Ya lo sabía. Perdón, ya. No, no, síguele. No, tú, tú. Ven acá. A veces se... Ay, Raquel. Yo aquí estoy. A veces se tiene la idea un poco cursi. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. No, no se ha salido. Sí, sí, se me olvidó. Vamos con otra cosa. Este... No, sí se me olvidó. A veces llego con la idea un poco cursi, ya me acordé, que la idea del aprendizaje de la escritura o de la práctica nos tiene que llevar como a un momento en el cual empieza a salir todo espontáneamente, como por inspiración divina o como puro acto de genio. Y la verdad es que no es cierto. La verdad es que no es así. Sí, siempre hay que trabajar, siempre hay que darse la oportunidad de revisar y también a la inversa, siempre hay que darse la oportunidad también de ya terminar con un texto, ¿no? De no clavarse para siempre con él. Ese podría ser todavía otro criterio. Un buen taller es el que da como espacio para trabajar en los textos y que también en algún momento no se vuelve eterno revisar y revisar y revisar lo mismo, sino que sí le dice ya sigue para otro lado. Eso es importante. Estuve el año pasado dando un taller en Salamanca, Guanajuato, y pasó algo bien chistoso. Una chava fue solo a tres sesiones del taller y cada una de las sesiones llevó un cuento que no tenía nada que ver con el taller, porque se suponía que era de literatura infantil y juvenil, y ella llevó textos de otra cosa. Y pues llevó un texto, lo trabajamos, no estaba mal, pero no era contundente. Y cuando acabamos de trabajar, la otra de las chaves le dice, oye, este es el texto que también llevaste al taller del año pasado y a otro en no sé dónde. La verdad yo sentí que me estaban tratando de ver la cara. O sea, dices, no puedes llevar el mismo texto a un taller y otro y otro esperando que llegue el tallerista que te diga que está perfecto. Tiene que haber un punto en el que digas, bueno, esto es lo que pude hacer, a lo mejor este texto no va a quedar mejor o necesita descansar, o de veras ya quedó bien, y también preguntarte qué es lo que quieres hacer en el taller, que los demás digan, oh, guau, qué bien escribes, o mejorar tus textos, ¿no? Pues sí. Nos pregunta que si cualquiera puede escribir. Yo creo que sí. O sea, yo creo que no es lo mismo escribir profesionalmente que hacerlo de otra manera. Y yo creo que es una experiencia que en cierto modo puede ser enriquecedora pues para cualquier persona, sin importar si es profesional o no, si va a dedicarse a publicar o no. Simplemente pues porque es otra manera de hacer contacto con el lenguaje, con nuestro propio lenguaje, con nuestro propio pensamiento, que es lo que se manifiesta mediante el lenguaje. Nuestros procesos mentales e emocionales. Exacto. Porque así entiende uno cosas, pues se plantea a uno preguntas, se hace preguntas respecto de su propia existencia, de cómo lo piensa. Ay, muchas gracias. Siente que dice que deberíamos dar un taller en Morelia, ojalá que sí lo podamos dar alguna vez. Ahora, un poco con lo que decías, la parte de los talleres. ¿Se me fue? ¿Se me fue? ¿Se me fue, Bolo? Puro pretexto. No, de veras, Bolo. Nos preguntan a nosotros si damos talleres. Hemos dado y seguramente daremos más. Aquí no estamos hablando de nuestros talleres, estamos hablando en general de la idea, que creo que tanto Raquel como yo estamos de acuerdo en que sí merecen existir, en que sí hay algunos espacios que son buenos para esa actividad. Ah, ya me acordé que iba a decir, ya me acordé. Preguntaban que si todo el mundo puede escribir y que si todo el mundo puede llegar a escribir bien. Como en cualquier otra disciplina, en cualquier otro arte y en cualquier otro oficio, hay gente que tiene más facilidad que otra y también gente que se aplica más que otra y gente que se obsesiona más que otra y diferentes grados de dominio de las herramientas, ¿no? Pero yo les diría una cosa que me gusta mucho decir. Si a mí me dieran a escoger entre una persona sin talento pero con mucha disciplina y una con un gran talento pero cero disciplina, yo prefiero la que tiene disciplina. Y definitivamente creo que puede llegar a ser textos mejores, más satisfactorios para ella misma y para sus lectores, que una persona que sea así genial, incapaz de sentarse a corregir, aceptar la crítica, a pulir sus trabajos. Eso definitivo. Y mucha gente cree lo contrario y creo que no se vale porque una buena idea la tiene cualquiera. Luego, por ahí dicen, a lo mejor la mejor idea del mundo la está teniendo ahorita un taxista que no se pudo parar en el alto a escribirla. O sea, no se trata nomás de tener las buenas ideas. La crítica depende de la preparación de la gente que lo imparta, ¿no? No solo de la preparación. O sea, yo creo que cualquier conocimiento es importante, pero también es importante que la persona que lo imparta a un taller sea sensible a las necesidades de la gente. Si de pronto una persona con triple doctorado en la Sorbona de París le receta a alguien que está empezando a escribir un rollo complicadísimo donde salgan Slavo y Zizek y Roland Barthes y Julia Kristeva, pues no le va a servir de nada porque le está proponiendo algo que no está dentro de su experiencia, que no está dentro de su conocimiento, por muy bueno o por muy pretencioso que suene. Hay que ser, para los que dan talleres, pues conscientes de que cada persona tiene necesidades diferentes y de que cada persona también, pues tiene diferente facilidad o dificultad para acercarse a estas cuestiones. No es tan simple. Hay gente que es muy resistente, digamos, como a la idea de la crítica. Hay gente que es muy sensible y hay que tener más cuidado a la hora de que se le habla. O sea, idealmente, pues uno va también a formar su propio criterio. Uno como asistente de un taller o no va a decir finalmente en algún momento que puede incluso llegar a dejar el taller porque ya ha aprendido, ¿no? Pero es un proceso que toma tiempo y es un proceso que depende, sí, de la... también de la sensibilidad del tallerista. Preguntaban que si hay alguna edad mínima para empezar a participar en el taller. Yo creo que no. Hay talleres especiales para niños. Y yo creo que eso está muy padre porque también depende de los intereses, del grado de desarrollo emocional. Nos comentan que cómo hacer para que los niños se puedan opinar entre ellos. Yo creo que ahí, pues un poco, podrían empezar leyendo un cuento ajeno y tratando de analizarlo, ¿no? Por ejemplo, léales uno de Gianni Rodari, que es genial. Y partir de qué te dijo, de qué trata, cómo te gustó, no te gustó. Como que ir poco a poco, supongo. Hay un libro de Gianni Rodari, Cuentos para Jugar, que también... ¡Es la pizza! Vamos a asignar. Qué verdadera. Hay un libro de Gianni Rodari que se llama Cuentos para Jugar. Sí es ese, ¿no? Sí. Que tiene, de hecho, una serie de historias, cada una de las cuales tiene varias opciones. Entonces, ese es un libro muy apropiado también porque, pues invita, obvio, a jugar, a que cada persona que lo lee o que lo escucha proponga varias alternativas, incluso más allá de las que propone el mismo Rodari. Entonces, es un libro muy, muy juguetón, muy atrayente, que puede ser también como una puerta de entrada para empezar a escribir. En esos casos hay que atender, pues, al grado de desarrollo, digamos, del público al cual va dirigido el taller. Es por eso que a veces sí conviene, digamos, tener un taller, como decía Raquel, para niños, para adolescentes. Entonces, porque también no todo el mundo tiene las mismas necesidades y no todo el mundo está en las mismas etapas de la vida. Eso es importante considerarlo. Bueno, nos preguntan también sobre técnicas de taller a distancia. Los talleres a distancia tienen la ventaja, bueno, que no tienen horario, ¿no? De que de alguna manera son como más libres, sobre todo para las personas que van a participar en ellos. Tienen la desventaja de que también requieren más atención y requieren, de hecho, incluso más tiempo acumulado que un taller presencial. Eso es un fenómeno curioso, pero muchas gracias. Técnicas que se suelen utilizar. Bueno, en lugar de hacer discusiones abiertas, que a veces no funcionan, pues, porque no funciona el Hangout de Google o la conexión de Skype, a veces se suele hacer más bien respuestas por escrito y respuestas no colectivas, sino personalizadas. Y se suelen hacer a partir de una serie de planteamientos de ejercicios que a veces se llaman consignas, ¿no? Encargos que se ofrecen a los asistentes con un cierto plazo y que se desarrollan y se comentan todo eso por escrito en línea. Esa es una técnica muy, muy simple, digamos, pero es más eficaz porque permite sistematizar un poco lo que está sucediendo. Hace un par de semanas, José Luis Zárate, un querido amigo y colega, y yo estuvimos, de hecho, organizando una especie de mini taller que duró tres días nada más, que lo llamamos el taller fugaz por eso, porque era muy corto, y se basó en consignas. Entonces, publicamos dos encargos de escritura cada día, mientras duro el taller. Ustedes le pueden buscar por ahí, Taller Fugaz, Instituto Nacional de Bellas Artes, si se encuentran con la página, para que vean lo que sucedió, para que vean los textos que se publicaron. Y lo que hicimos ahí fue tratar de concentrar y de hacer lo más sucinto posible las instrucciones de cada ejercicio, a ver qué sucediera. Era sobre todo para experimentar con minificción. Nos preguntan a dónde se pueden comunicar con nosotros, tanto para cualquier cosa, tanto en el sitio mío, que es lashistorias.com.mx, como en el de Raquel, que es raxi.com, R-A-X-X-I-E.com. Para eso te traje la citita, Alberto. Ay, bueno, puros regaños. Qué barbaridad. Sí. Ay, sí. No, 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 no es regaño. Híjole, puro regaño, todo mal. Y sí, los dos damos talleres. Tanto en vivo como a distancia. No todo el tiempo. No, no todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita no estamos dando talleres, ahorita estamos en perisco. No me enseñes la lengua, pero será, mujer. ¿Se ve? El sitio de arriba es el de Raquel, raxi.com. El sitio de abajo es el mío, lashistorias.com.mx. Ay, muchas gracias, Brenda, muchas gracias. Ay, y gracias por lo de los halagos en la conferencia. Gracias, es realmente muy halagador. Tómenle una foto, ya vi que alguien le tomó una foto. Tanto en mi sitio como en el de Raquel hay una forma de contacto para enviarnos correo electrónico y sí lo recibimos y sí contestamos. Sí, 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 somos muy, muy, muy serios. También aprovecho para agradecerle mucho a nuestra querida amiga Dalina, que nos echó también muchas flores. Muchas gracias, Dalina. Alguien decía que había que diferenciar taller de curso. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Porque va uno con diferentes expectativas. Normalmente al curso vas a que una persona, el chichoro, tomas nota, aprendes y todo en el taller, llevas textos, te hacen comentarios y se trabaja sobre los textos que se llevan. A mí me gustan mucho los cursos, yo recomiendo tomar todos los que puedan, siempre procurando que sea en un lugar adecuado, que la persona tenga cierto currículum, que no les quieran cobrar mil ocho mil millones por dos horas. Hay que tener otro criterio que propongo. Hay que tener cuidado de que el precio sea realmente correspondiente a lo que se da. Porque a veces, sí, la verdad es que hay talleres que están muy inflados, que nada más descansan como en el prestigio real o imaginado de quien los está dando. Y entonces, no sé, cinco mil pesos por cuatro horas. Y además lo llaman taller de novela. Escribe una novela en cuatro horas, sí. Seguramente va a funcionar muy bien. Muchas veces esos que se venden como talleres así o clases magistrales o cosas así, acaban siendo pues como charlas motivacionales. Sonríe y la fuerza estará contigo. No escribas con las manos, escribe con el corazón. No, no suele funcionar así. Tampoco le hagan caso, por favor, a las personas que dicen que hay que escribir con los órganos de la generación. Los órganos de la generación. Eso es pura payasada. Es que me da pena decir la otra pregunta. Es que si hay gente que dice, es que hay que escribir con los huevos. Oh, ya dije. Oh, pum. Y uno dice, espérate tantito, ¿no? Porque además es una consigna sexista. Es una consigna bien sexista, claro. Es machista. Nos preguntan que si enseñamos caligrafía. No. Por lo menos yo evidentemente no enseño caligrafía. Reacta una letra preciosa. Yo tengo una letra decentita, pero si les interesan los talleres de caligrafía, en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, está la Sociedad Caligráfica de México. Pueden buscar por internet y dan talleres. Yo tomé uno bien bonito, que era los sábados, y era muy relajante y muy bonito. Y aprendí uno muy bien, y yo quiero volverlo a tomar, pero pues ya será en otra ocasión. Nos preguntan, ¿cómo se sabe si un texto es publicable sin ir a un taller? Ahí, pues lo que tiene que formarse es el criterio de quien está escribiendo, y eso toma tiempo. No es imposible, no es imposible. Ahora, conviene tener, si no tienes que leer, conviene también tener lectores beta, ¿no? Alguien que no sea la típica abuelita que dice, ¡ay, todo lo que haces está bien bonito, amiguita! No, pues no. Yo también a veces no le entiendo a mi letra. Yo sí le entiendo a mi. Ay, Dalina, nosotros queremos mucho a ti. Elví nos manda ahí en el letra. Pero bueno, sí, volviendo a aquel asunto, hay que tener cuidado con eso. Es importante someter los textos a una lectura de alguien en cuyo criterio se confía. O sea, mi mamá me va a decir siempre, no, mi mamá me decía siempre, ¡ay, está todo bien bonito! Pero me lo decía porque me quería, pues, la verdad es que no, pues no estaba ella dispuesta como a criticarlo. Y a lo mejor no tenía, pues, como, digamos, el conocimiento para hacerlo de una manera que me sirviera. Pues, ni modo, o sea, yo tampoco puedo aconsejar a nadie para que arregle su coche, ¿no? O sea, yo no sé nada de eso. Pues tú sí, porque tú lo sabes todo, pero yo no. Le digo, pues, arreglado. Nos preguntan, había dos preguntas interesantes ahorita, a ver si me acuerdo. Una era, ah, que si hace falta para escribir profesionalmente estudiar la carrera. Yo creo que no. Una de las grandes generosidades que tiene la literatura, la escritura, es que todo lo que vives se convierte en posible material para historias, para personajes, para diálogos. Entonces, mientras más estudies, mientras más cosas vivas, pues, más elementos tienes para sacar. Pero no es indispensable. Por suerte, no hemos llegado al punto en que solo le publiquen libros a licenciados, maestros o doctores. O a estrellas de la televisión o de YouTube. Así que, que por ahí se puede. Dicen, entre más preparada está la persona, mejor en cualquier profesión o trabajo. Leer y estudiar. Sí, claro. Leer y estudiar y practicar. Y vivir y empatizar con los demás. Y estar dispuestos a meterte en los zapatos de otro. Porque esa es una cosa bien importante. No por escribir somos superiores a los demás. El autor que se sube al púlpito y dice, yo que sé lo máximo, te voy a decir que voy a vivir la vida. A mí me caga. Perdón, perdón. Tendrás de un grosero hoy que qué barba. Dije tres. Dije que los huevos. Dije que me caga. Y dije que el caca es grande. Pero no en ese orden. Pues no, pero eso... Pero sí, ¿no? Es como feo. Sí, no, es feísimo. Ahora, también la otra, digamos, la actitud opuesta también es errónea. La de decir, ay, esos escritores son todos unos estúpidos y unos imbéciles. Y unos... Que eso es también como muy típico. Es también otra pose. Y sobre todo cuando lo dicen escritores. Es como esquizofrénico. Eso de odio a los escritores. ¿Y tú qué te dedicas? A escribir. ¿De verdad? Es otra pose. Es una tontería. Y a veces, a veces, digamos, como esta postura se va como a también una serie de ideas muy rasas acerca del escribir. Este. Nos dicen, estamos sobrados de escritores que se hicieron en Twitter, obviamente muy malos. No creo que sea obviamente, fíjate. Y yo creo que hay escritores que se hicieron en la máquina de escribir muy malos. Y en las tablillas de piedra y... Ajá. Y también hay unos muy buenos. Yo creo que no hay que generalizar de nada. La verdad es que la mayor parte de las cosas que se hacen en cualquier especialidad en la vida humana, pues son mediocres. O sea, escribir y diseñar coches y correrlo así en metros planos. Si no existía la mediocridad, si no abundara la mediocridad, no distinguiríamos la grandeza. Ni modo. O sea, así es como funciona. Y de repente te encuentras en Twitter con gente autodidacta que escribe bien bonito. Pienso, por ejemplo, en este chavo artillero. Ándale, por ejemplo. Que de veras, si tienen Twitter, síganlo y van a ver que está chidindongo lo que hace. Nos dicen, creo que todos los escritores son buenos, cada quien cuenta su verdad. Sí, pero... Yo he visto escritores que no son buenos. Es que yo creo que sí, no va por ahí. O sea, una cosa es ser sincero, porque es otra cosa que se esgrime con mucha frecuencia. Sincero está bien, pero la sinceridad no hace bueno al texto. Si la sinceridad, si la pasión, si cualquier otra virtud de las que se atribuyen a alguien que escribe, viene además con el basamento, con el cimiento de la buena escritura, entonces ahí sí estamos hablando de un buen texto literario. Si una persona es terriblemente sincera, pero no sabe poner una letra después de otra, pues nadie le va a entender su sinceridad. Ni modo. Sí. Exacto. No generalizan, como todo hay buenos y malos, obviamente. Pues sí. Sí, en todo, en todo, en todo. Y también, digo, para volver a nuestro asunto, pues en los talleres. O sea, hay buenos y hay malos. Ahora, si ustedes van a un taller y no les satisface, aunque otra gente diga maravillas del taller, no les dé pena que no les satisfizo y busquen otro que esté más adecuado a ustedes. Si los que hay a su alrededor no son buenos, no tengan miedo a formar el de ustedes propios. ¿Cuánta gente? Tres personas que podamos juntar, que estén dispuestas a cancelar el resto de las actividades dos horas a la semana, es más que suficiente para empezar un taller. Que estén dispuestos a no decir qué bonitas hojas, sino leí tu texto, lo estoy analizando, estoy haciendo un esfuerzo por ayudarte a que esté bueno. Bueno, una cosa que digo yo siempre en mis talleres, que les recomiendo mucho, un voto de honestidad, de que lo que se ve en el taller es del autor del texto. Y si tú le dices, oye, estaría padre que lo convirtieras en fantasma, tú estás siendo generoso con el autor del texto y le estás regalando tu idea. O sea, no se vale, creo yo, que de repente el tallerista u otro de los asistentes al taller saque una versión remix del texto de alguien más. O sea, eso es plagio. Y no se vale. O que no quieran dar buenas ideas porque digan, ay, no, es que esto mejor me la quedo yo, porque qué tal que se la digo. Y es muy buena y es para mí. O sea, yo creo que sí se trata de estar dispuestos tanto a recibir crítica, comentarios y consejos, como a dar. Y de veras, con dos o tres personas se puede hacer un taller bien chirindongo. Este, también otra. Si quieren, pues hay talleres en línea. Hay talleres en línea por todas partes, que a veces son, bueno, algunos son buenos, otros no. Este, pero bueno, se aplica el mismo criterio. Hay algunos que valen mucho la pena y que se pueden encontrar. Voy a poner otra vez el anuncio, bueno, no, la dirección de mi sitio, porque en el de las historias, el que está señalado con una flechita, hay, y con el dedo de Raquel también, hay una sección de descargas y en la sección de descargas viene un manual que se llama Cómo empezar a escribir historias. Es un manual muy, muy básico de narrativa que está puesto ahí para que se descargue gratis. Ya estás feisbookeando, ¿no? No, 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 estoy contestando. Es que Vanessa no nos puede mandar mensajitos por ahí. Porque el periscope la trata mal, entonces me mandó un WhatsApp diciendo, sigo sin superarlo de los órganos de la generación y nos estamos riendo. Ay, compárdenos el chiste. Sí. Lo que yo les decía, en aquel sitio hay un libro descargable que contiene además, pues, unos consejos, unas sugerencias como muy, muy simples para hacer un taller en donde sea, pues, entre el grupo que quiera hacerlo. Espérate, estamos trabajando. Sí. Un taller sin coordinador, un taller armado, pues, entre un grupo de personas que quieran hacerlo. Ahí vienen algunas instrucciones. El primer taller fue así, ¿no? No me corresponde. Un campo minado, sí. ¿Podría darles un curso de introducción a la caligrafía? Esto es una pluma, esto es una... No. Pero, híjole. No. Yo, ¿no saben cómo sufrí a la hora de hacer la tesis con esas cosas? Dice, está complicado, pero podemos aprender juntos. Sí. Es parte del chiste. Tanto el que da un taller puede aprender de quien lo recibe, como quien lo recibe y de quien lo da. O sea, claro que sí. Nos dicen, siempre recomiendo tu manual en mis clases de asesorías editoriales en IBI. Ay, muchas gracias. Es que es bonito y es que ha pensado... No es porque esté Alberto aquí. A ver, tú no oigas. El libro este de Alberto está pensado, a veras, en gente que no ha escrito nunca nada. Entonces, es muy básico, en buena onda, bonito, ayuda, y es gratis. Ya. Es gratis. Ah, sí, ¿histe? Les hago la última parte de IBI. Pero, de verdad, pues es... Nadie les va a cobrar nada por eso. No, no somos correctores de estilo. Oye, yo sí soy correctora de estilo. A ver, no tú has sido correctora de estilo, pero ahorita no. ¿O sí? Este... Nombre del libro. No, pero... Nombre del libro. Me preparé para ser una buena correctora de estilo. Eso es verdad, que estudiaste un curso al respecto. Y lo he hecho profesionalmente. ¿Dónde descargar el libro que menciono? Otra vez, www.lashistorias.com.mx y el sitio de arriba es el de Raquel. Sí. Ahí nos pueden visitar. Y sé poner copas. El libro se llama ¿Cómo empezar a escribir historias? Así se llama. Ahí lo encuentran. Está bien bonito. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos pendiente? Bueno, hay muchas cosas todavía que decir. Yo propondría también, bueno, para seguir hablando de este asunto de los talleres, como decía Raquel hace rato, si uno, al contrario, gracias a ustedes, si uno de ustedes está tomando un taller y de pronto decide que no le gusta, pues se puede ir. O sea, no hay ningún problema. ¿Oíste, Jonathan? ¿Eh? Perdón. ¿Y eso por qué? Ay, porque nos abandonó en un taller que teníamos. Bueno, estuvo peor este... Aquel que se salió de un taller para ir a otro más caro. Ah, ese no es el taller. Ah, lo de escribir a mano y a computadora. Sí es diferente. Los neurocientíficos han comprobado que las conexiones neuronales que se hacen cuando escribes en la compu, que cuando escribes a mano, sí son distintas. Tiene que ver con la velocidad, con los impulsos eléctricos, pero pues cada quien como vaya pudiendo, ¿no? ¿Qué taller me recomiendan para iniciar con la escritura? Pues depende de donde estés. eso es importante. Dicen, no puedo con el teclado. ¿Yo sabes qué? Yo no podía con el teclado de las máquinas eléctricas o digo mecánicas de cuando era yo chavito. Fue terrible. Fue muy triste. Se me atoraban los dedos entre las teclas. Y yo sufro mucho al escribir a mano porque como que la cabeza va más a prisa y la mano se me canta. Pero eso siempre pasa. Ah, sí. Eso es bien importante. ¿Les ha tocado algún otro famoso que se hizo después de realizar algún taller que hay en ustedes? Bueno, pues ya hay alumnos nuestros que se han ganado, perdón, que presuma, se han ganado premios nacionales y premios internacionales. Yo voy a hacer un chiste y voy a decir Jordi Rosado, pero nadie. Claro, Dross y su libro Luna de Perú. Justo iba a decir Edgar Omar Avilés que empezó en el taller de Alberto pero además bien chiquito. Sí, era bien pequeñito. Era así un bebecito y iba al taller con su mamila y su libretita, no es cierto. También José Antonio Sánchez Cetina que ganó apenas el premio Norma. Fenal. El fenal. Roberto Buon que ganó el premio de Galaxia Gutenberg. Todos alumnos tuyas, muchachos. La verdad es que ahí me siento yo muy contento. Sí, pero es también, o sea, no es una cosa que haya hecho yo, es una cosa que ellos hicieron, pero pues yo tuve el gusto de acompañarlos y pues lo que les haya podido dar si les sirvió, pues yo contento. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso. Creo que se nos están acabando. Están deliendo los dientes. ¿Otra vez están deliendo los dientes? Sí. ¿Y yo qué trajimos pizza? Ahorita se quita el alarde de dientes. Bueno, creo que, pues yo creo que vamos terminando. No falta nada, no tienen alguna duda extra sobre los talleres. Lo de la crítica, quedamos que va a quedar para otro día. Tenemos pendiente hablar de cuentos de hadas, Alberto. Tú dijiste. Yo quiero hablar de cuentos de hadas. ¿A qué nos dedicamos? Pues somos escritores. Ella es Raquel Castro. Ah, es que ya nos habíamos presentado, pero nos vuelve a presentar. Pero lo repetimos con todo gusto. Yo soy Alberto Chimal, yo soy Raquel Castro. Yo ahorita me estoy dedicando a trabajar en una oficina en las mañanas. Pero también escribes, ¿no? Y escribo, y corrijo, y traduzco últimamente. ¡Ah! ¡Se va la luz! Mejor nos vamos, muchachos, por si de casualidad truena esto.